Pero te pones loco en las noches, rogando entrar. Muy bien, ahora ha llegado el momento de mostrarlo más, virar los trens, obviamente, porque ya sabemos que todo lo que aparece en las redes de todos, Jujuy, en Instagram, en Tears, en Facebook, en TikTok, en todos lados, ¿a dónde aterriza? Desemboca en este hermoso lugar llamado La Mañana del 4, María Cecilia, guíenme. Nos vamos a ir al primer viral del día, mirá lo que es esto, por favor. No lo podés creer, el perrito Jogui, así le vamos a decir. Mirá, 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 mirá. Mirá, está ido. Mirálo. Chao. Esa relajación. No lo levanta. No lo puedo creer, no es posible. Mirá. Mirálo el gordo. Uno que hizo muy bien sus ejercicios y se relajó. Qué hermoso, ¿eh? Amo, me encanta. Da placer, da placer verlo dormir. Pero aparte, mirá, cuando vos abrís y dormís con la boca abierta es porque, chao, ido. Es porque no da pa' más, ¿o no? Exactamente, se te fue la vida en ese sueño. No, qué hermoso. Ahí vemos este video viral. Sí. Este perrito que te da tiempo de hablar así, ¿eh? Sí, no molestarlo. No molestarlo, dejarlo dormir. Muy bien, vamos a seguir con más, a ver qué otro tenemos. Sí. Qué otro viral tenemos. Y este también es de Amor Perruno. Y uno que conoce cómo es el protocolo, porque mirá lo que hace. Mirá. Tuki. Ahí levanta para que papá limpie. Levanta sus patitas. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Ahí está la pantufla. Ah, qué espectacular. Mirá. Pone la patuchi. Este perro es un siberiano. Un siberiano. No sé mucho yo de raza de perro, pero es un siberiano, ¿no? También, hermoso, bicho. Cualquier perrito es hermoso, pero bueno. Este mucho más. Bueno, tenemos una más. Cuando mamá limpia, limo. Mirá, mirá, mirá lo que es esto. Por favor. Hablamos de China. ¿Y esto pasa en China cuando los estudiantes tienen escritorios en las escuelas que se convierten en cama para dormir la siesta? No pierden el tiempo. Mirá. Mirá lo que es eso. Mirá, mirá, mirá. Estas yo creo, Checho, que son para la... Porque vos sabés que lo ideal de la siesta o lo recomendado son entre 20 o 40 minutos. En una posición que no sea acostado totalmente, sino sería semi-inclinado, como en una reposera, como están ahí los... ¿Tal cual como se lo ve? Claro, exactamente. Qué hermoso. ¿Cómo es eso para dormir ahí entre tanta gente? Y viste que ellos, mirá, o sea, levantan a la misma vez el escritorio, pichi. O sea, que ahí ya, imagínate. Ah, ya la deben tener de contra estudiada. Fíjate que ninguno tiene el teléfono, ojo al piojo ahí, porque si vos tenés el teléfono también es como un factor de distractor, digamos. No creo que te obliguen a dormir la siesta o no sé cómo será. Me parece que es sincero. Pero que deja, o sea, como que realmente sí, bueno, hago un descanso. Mirá, aparte, se acomodan ahí. ¿Y si lo hacemos acá, Checho? Yo creo que sí, en el sillón. A ver. Puede ser. Pará. ¿Ahí? Ahí, claro. No, pero hacé el coso. ¿Y para acá? ¿Ahí? ¿Está bien? Para que acomode el retorno. Sí, no se mueve a costar. Toco, 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 toco. ¡Ohh!